El presidente Iván Duque cumple 100 días en la casa de Nariño y nosotros hemos estado allí, informando. Para confiscar cualquier dosis de droga. Estamos viviendo la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región, por cuenta de una dictadura. Una de las cosas que nosotros queremos es hoy, anunciar un programa que lo queremos llamar Generación E. La oposición de Duque también ha estado muy presente. Duque nombra a Carrasquilla cuando ya todo esto básicamente se sabía en Colombia. El debate nos pregunta que por qué vuelve a salir, pues sale porque Duque comete el error carrafal de nombrar a este personaje de ministro. ¿Qué querían que hiciéramos? Que nos quedáramos callados al caguetear la desvergüenza y la vagabundería. El presidente Duque va a mentirle hoy al Papa Francisco. Por eso, Directo Bogotá, con su amplio equipo de periodistas, presenta el especial 100 días de Duque, donde la economía, la educación y la seguridad serán los temas que analizaremos. Aquí comienza los 100 días de Duque. Directo Bogotá, calidad e independencia. Bienvenidos a Directo Bogotá Televisión, el noticiero joven de la capital. Gracias a ustedes por estar con nosotros y preferir la pantalla de Directo Bogotá. Presentamos este especial llamado los 100 días de Duque. Un momento para analizar algunas propuestas polémicas del presidente en Colombia. Claro, y después de ganar con el 53,98% de los votos en una agitada polarización en las elecciones, la pregunta es, ¿qué decisiones ha tomado el presidente hasta el momento? Para analizar el contexto político de Colombia, participe con nosotros, con el hashtag y el numeral 100 días Duque, en nuestra cuenta de Twitter, arroba directo Bogotá. Bueno, y por esta semana se ha estado hablando sobre la ley de financiamiento o reforma tributaria para el 2019, que según el gobierno busca conseguir 14 billones de pesos para gestionar programas sociales como salud, protección social, implementación de la paz, educación, entre otros. La polémica se generó después de que el Ministerio de Hacienda propuso ponerle IVA a la canasta familiar de un 18%. El presidente Duque enfrenta una compleja situación en el campo económico. La implementación del acuerdo final, reformas tributarias y presupuesto para la inversión social son los problemas que enfrenta debido a la falta de presupuesto. Hay una deuda pública de 440 billones de pesos. Ahora impulsa la impopular reforma tributaria. En este momento no se puede hablar de verdadera gobernabilidad porque todavía no se ha puesto a prueba el modelo de desarrollo que quiere implementar el presidente, ni se ha puesto a prueba uno de los elementos fundamentales de su política económica, que es la reforma tributaria. Vamos a ver ahora, cuando se ponga en marcha todo el ejercicio de discusión de la reforma tributaria, cuál es su verdadero grado de gobernabilidad del Congreso. El proyecto de ley de financiamiento es otra de las estrategias del presidente para aumentar el recaudo del Estado colombiano, grabar y ampliar con el IVA del 18% productos de la canasta básica como los huevos, carne, papa y leche. El gobierno aspira a obtener 14 billones de pesos, según este, para no dejar de lado los planes de inversión social. Un ministro de Hacienda cuya tarea desde el punto de vista de sus funciones actuales es garantizar que asegura el recaudo de impuestos, pues este tipo de tácticas que en muchos escenarios han estado ligadas a dejar de pagar impuestos, pues serían reprochables y harían que ameritar a la moción de censura. Según el Presupuesto General de la Nación para 2019, la financiación de la Reforma Rural Integral de los Acuerdos de Paz será de 2.3 billones de pesos, pero en 2019 se necesitarán 7 u 8 billones. Aún así, el gobierno defiende su gestión e indica que no se ha dejado de lado la inversión social. Yo creo que lo más importante es el diálogo social permanente que ha sostenido el presidente Duque con la sociedad, su viaje permanente a las regiones, la preocupación por los temas de seguridad. Además se avanzaban muchos temas, por ejemplo, el diálogo permitió un acuerdo con los rectores de las universidades públicas, eso es algo muy importante, y nosotros, por ejemplo, desde el Ministerio del Interior también, el presidente Duque sostuvo un diálogo directo con las comunidades indígenas, se acordó sacar adelante un proyecto o un programa especial en el Plan Nacional de Desarrollo para comunidades indígenas y negras, se está trabajando en ello y se ha avanzado muchísimo. Según un estudio del Centro de Pensamiento y Diálogo Político, el Ministerio de Hacienda en 2019 tendrá un recorte del 2.4%, el de Agricultura de 13.2%, el de Minas y Energía de 34.5% y el del Interior de 1.5%. Los ministerios mencionados son los principales para los planes de inversión social, sobre todo en el campo de la implementación del acuerdo final. ¿Se acuerda usted de la economía naranja promovida por el presidente Iván Duque? Bueno, el presidente la ha utilizado en sus tres meses de gobierno para conquistar nuevos mercados, promover el emprendimiento y diferentes temas de turismo y cultura. Aquí está el informe. La economía naranja representa la industria de la cultura, el diseño y el turismo, generó el 1.7% del PIB del país y representa el 5.7% de empleos en Colombia. En Bogotá, según cifras del 2017, también representó el 6% del PIB. El distrito ha destinado 190 mil millones de pesos, de los cuales 80 mil millones de pesos serán para la construcción del único cena en el país que contará con una malla curricular de 24 programas destinados a las industrias creativas y culturales. Bogotá reúne el 92% de los servicios creativos del país. Otros sectores importantes, según cálculos del Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá, son el diseño, que cuenta con 830 empresas, las artes escénicas y espectáculos artísticos con 707, también la música con 696, la creación y propiedad intelectual con 555 y las artes visuales con 407 empresas. Las empresas que más dan empleos son las que están en el sector en la parte de juegos y juguetería y música. En total, 28 mil empresas de industrias creativas y culturales hacen presencia en la ciudad, de las cuales 10 mil 326 se dedican a crear soluciones de software, 7 mil 311 a la publicidad, 4 mil 539 a logística de servicios y 1 mil 737 al sector audiovisual. El proyecto de renovación urbana del Distrito C, con una inversión de 35 mil 500 millones de pesos, representan la reconstrucción de más de dos hectáreas, llenas de diseño, de creatividad y de mucha cultura. De los 35 mil millones de pesos, 9 mil 800 irán destinados a la construcción de un nuevo centro del Sena. Después de este gran informe, vamos a las cifras, vamos a hablar de temas de educación. A principios de este año, el gobierno nacional aprobó un presupuesto para 2019 de 41 billones de pesos. De esos 41 billones de pesos, el 10% de ese dinero va para la educación pública. Esto es lo que lo tiene disgustado a mucha gente y por eso tantas manifestaciones. Duque y la educación. Hay una fecha clave en este tema y es el 10 de octubre. ¿Por qué el 10 de octubre? Porque el 10 de octubre el presidente Iván Duque concretó un acuerdo con varios sectores educadores para aumentar el presupuesto en educación 4 billones de pesos. ¿Qué le exige los gremios educadores al presidente Iván Duque? Un aumento de 18.2 billones de pesos en el presupuesto público. ¿En qué irán distribuidos estos 18.2 billones de pesos? 3.2 billones de pesos irían para la papelería, servicios generales y servicios públicos. Y los otros 15 billones de pesos irían destinados al tema de infraestructura. Hay unas cifras muy interesantes que demuestran la decadencia educativa. Para 1993, el año 1993, por cada estudiante de universidad pública, el gobierno nacional ponía 10 millones de pesos. Miremos el panorama actual. Para 2018, el gobierno nacional pone 4.800.000 pesos por cada estudiante de universidad pública. Este es el informe. Directo Bogotá realizó un análisis riguroso acerca de los 100 primeros días de gobierno de Iván Duque en materia de educación. Hablamos con FECODE, la Federación de Trabajadores de Educación y Maestros de nuestro país. Esto fue lo que encontramos. ¿Qué le estamos diciendo al gobierno? Hay que replantear, porque los postulados del gobierno en esta materia son muy deficientes, no permiten vilumbrar ninguna posibilidad real para la niñez, para la juventud, para la esperanza de este país. A raíz de las primeras manifestaciones que se llevaron a cabo en las principales ciudades del país, Iván Duque anunció el otorgamiento de un billón de pesos a la educación. Sin embargo, las respuestas no se hicieron esperar y el descontento volvió a salir a la calle. Sumamos a la lucha de los estudiantes de las universidades, de los docentes de las universidades, en esa exigencia que hoy le hacemos al presidente de la República, al gobierno nacional, para que garantice los recursos que demanda la educación pública. La crisis de financiamiento de la educación pública en Colombia responde a un cambio de modelo que se ha llevado a cabo durante los anteriores gobiernos. Después de los 100 primeros días de gobierno de Iván Duque, el presupuesto que se le otorgó a este sector fue paupérrimo. Directo Bogotá investigó cuánto dinero es necesario y cuánto hace falta para que en Colombia se alcance un estándar de educación de calidad. Como ahora somos miembros de la OCDE, hicimos el ejercicio de comparar qué tanto nos haría falta para invertir en educación, para llegar a unos niveles similares a los que ellos tienen. ¿Qué encontramos? Encontramos que nos hacían falta 80.7 billones de pesos para invertir en educación. Esos 80.7, 23.4 serían para educación primaria, 36.6 billones para educación secundaria y 20.7 para educación universitaria. Nuestra periodista Lisset Suesca está con los representantes de tres partidos políticos diferentes con un debate muy interesante. Lisset, adelante. Sí, Daniel y Alexandra. Las decisiones que ha tomado el presidente Iván Duque para unos han sido acertadas, mientras para otros han sido contrarias a su plan de gobierno. Para accionar este debate tenemos convivitados a Sergio Fernández, politólogo, máster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, además miembro del Polo Democrático Alternativo. También tenemos a David Flores Ballesteros, abogado especialista en gobierno y miembro del partido FARC. Y a Juan Pablo Echeverry, politólogo y edil de Chapinero por el partido Centro Democrático. Para iniciar quiero que hablemos sobre que el gobierno nacional ha presentado el reemplazo de ser pilopaga que se denominó Generación E. El Ministerio de Educación al programa beneficiará a 336 mil estudiantes durante el cuatrenio. Quiero iniciar preguntándoles, ¿cómo ven este programa? ¿Qué falencias y qué ventajas tiene? Hay que decir, porque ha estado, digamos, haciendo rueda esa premisa falsa de que el programa ser pilopaga se acaba. No se acaba, se respeta como estaba. Es decir, los jóvenes que están estudiando a través del programa ser pilopaga terminan de estudiar sin ningún problema. Lo que pasa es que simplemente no se amplía y entonces viene en reemplazo el programa este de la Generación E. Y en este tema importante para la educación del país yo resaltaría algo que es el programa de alimentación escolar más ambicioso que se ha hecho en toda la historia del país. Ya está en el plan del gobierno del presidente Duque y está también a través de la ley de financiación. David. No, yo comparto esta idea de que no se acaba de ser pilopaga. Y no se acaba de ser pilopaga porque este programa Generación E es ser pilopaga con otro nombre. Este elemento que se dice que se va a pagar la matrícula de los estudiantes de estratos más bajos, de CISBEN 1 y 2 en las universidades públicas parece muy bien y por supuesto nadie está en contra de eso, pero esto va a profundizar la crisis financiera de las universidades porque los estudiantes no le cuestan lo que pagan por la matrícula en una universidad pública. ¿A qué me refiero? Un estudiante en la Universidad Nacional puede estar pagando hoy 200 mil pesos de matrícula, pero sabemos que un semestre en la Universidad Nacional a un estudiante le cuesta, a esa universidad le cuesta 8 millones de pesos. Entonces, seguimos profundizando el hueco financiero que tienen las universidades. No se acaba de ser pilopaga porque este programa también va a ser posible para universidades privadas. Claro, ya el gobierno no va a financiar el 100%, pero va a ser dinero público que sigue yendo a las arcas privadas y en general se profundiza en un modelo profundamente antidemocrático, en un modelo que tiene en crisis a las universidades públicas colombianas y en un modelo que no logra avanzar en equidad y en igualdad, que es un elemento vital para poder generar mayor ascenso social, que en últimas es un elemento vital de lo que es la educación pública en el país. Esto es reencauchar ser pilopaga y es reencauchar un pésimo modelo, un pésimo modelo que nos pinta la educación no como un derecho de las personas por el simple hecho de ser ciudadanos, sino como un privilegio de que solamente pueden acceder, entre comillas, a los pilos, ya no serán pilos, como se les llamará, sino los beneficiarios, entre comillas. ¿Creen que la dinámica de incluir a los estudiantes de las universidades públicas cambiaría? Tal vez como entran los estudiantes a las universidades que tienen sus propios programas de admisión diferentes, ¿haría que esto cambiara? No, porque en el programa en ningún momento se plantea acabar con una de las principales barreras del real acceso que existen hoy hacia las universidades públicas colombianas, que están dadas por dos grandes barreras, uno por los resultados de las pruebas AVERPRO y en segundo lugar por los propios exámenes que presentan las universidades. Es un tema que tiene muchas intervenciones y sin embargo muchos puntos que se van a encontrar. Para seguir adelante quiero que hablemos sobre el pasado 1 de octubre, donde el presidente Iván Duque firmó el decreto contra la dosis mínima. Esto le dio la facultad a la Policía Nacional para que decomisara cualquier cantidad de sustancias psicoactivas. Hasta el momento 48.895 personas han sido sancionadas por portar drogas en espacios públicos desde que fue expedido el decreto. ¿Ustedes creen que esta prohibición es la solución de fondo al problema de las drogas, Juan Pablo? Es que en ningún momento se dijo que esa prohibición iba a ser la solución al problema de las drogas. Un momentico, hay que saber qué era lo que se pretendía con ese decreto. Lo que se pretendía con ese decreto no era tratar el tema del consumidor, era a través de ese decreto poder descubrir cuáles son esas redes de delincuentes que estaban vendiendo droga y llevándole droga a nuestros niños a través del espacio público, en los parques, de los colegios, etcétera, etcétera. David, ¿qué puedes comentar? No, yo creo que es una medida totalmente equivocada. Por supuesto que nadie está de acuerdo con que le vendan droga a los niños en los colegios, en los parques. Pero creo que esto hace parte de una política muy equivocada y regresiva frente al problema de las drogas en Colombia, porque sí hace parte de un conjunto de medidas que viene tomando el presidente Duque, o en comillas el presidente Duque, porque yo parto de la idea que el verdadero... Aquí se gobierna desde el Congreso y no desde el Ejecutivo. Y por supuesto creo que el presidente es Uribe y la ministra del Interior es Paloma Valencia. Pero más allá de eso, lo que uno podría decir es lo siguiente. Esta medida, lo que está demostrando realmente es, uno, está elevando los niveles de costo de las drogas en las ciudades colombianas. ¿Se puede más? Sergio, ¿qué puede ser? El negocio del narcotráfico es un negocio que funciona, pues, en general, como todo el negocio de oferta y demanda, con una demanda que garantiza que exista esa oferta. Y esa demanda está fundamentalmente en las calles de Estados Unidos. Un kilo de coca sale... Un narcotraficante colombiano recibe alrededor de 20 mil dólares por el kilo de coca. La pone en un puerto gringo y allá recibe 20 mil dólares. Y el verdadero narcotraficante, que es el narcotraficante gringo, que la trafica dentro de las calles de Estados Unidos, puede recibir hasta 300 mil dólares por ese kilo de coca. O sea, el negocio allá se vuelve mucho más pulpito que acá. Y hasta que ese problema allá en Estados Unidos no se atienda, pues, realmente va a haber un incentivo gigantesco en Colombia y en el mundo. Y, pues, desafortunadamente acá, pues, son los campos de América Latina para que haya ese negocio gigantesco. Pero yo agregaría algo. Esa medida de Iván Duque ya existió. Eso es lo que había antes de que la Corte Constitucional permitiera el consumo de la dosis mínima. Y fracasó. Pues, fracasó tanto que las cárceles en Colombia, la principal causa por la cual las personas están en la cárcel es por, entre comillas, tráfico. Y entonces, tráfico de drogas es una persona como esos que están en la calle con más del gramo, con el gramito por encima de la dosis mínima. Y eso no mejora en absoluto la situación de, digamos, o el problema del narcotráfico en Colombia. Bueno, así concluimos este primer debate para el especial de los primeros 100 días de Duques. Gracias a ustedes por acompañarnos y presentarnos sus diferentes puntos de vista. Hasta aquí el debate en Directo Bogotá en nuestro especial 100 días de gobierno de Iván Duque. Invitamos a ver la ampliación del debate en directobogotá.com. Después de que el presidente Duque firmara el decreto de dosis mínima el primero de octubre, la policía tiene la autoridad de decomisar, multar al portador y destruir lo incautado. Varios sectores muestran su posición ante la medida. El presidente defiende la propuesta al decir que es una manera de atacar al microtráfico. El primero de octubre se firmó el decreto 1844 de 2018 que cambia la visión que se ha tenido de la dosis mínima hasta el momento. Quitar cualquier dosis que esté en las calles de Colombia para que esa tentación no esté amenazando a nuestras familias. El decreto 1844 que firma Duque en pro de criminalizar a los usuarios y estigmatizarlos es un fracaso que se sigue ampliando en el hemisferio y en países como Colombia. Este decreto le da facultades a la policía para incautar cualquier dosis de droga que sea encontrada en las calles de la ciudad. Es mal, la policía, hay siete parceros detenidos y nos trataron mal, nos golpearon, nos cuidaron gases, nos respetaron el interés a la protesta pacífica. Este tipo de decretos suele tener un impacto en los consumidores que son la parte de la cadena más fácilmente reemplazable. 48 mil 895 colombianos han sido sancionados por portar estas dosis que ahora son ilegales para la policía. Tenemos que ser firmes para que no haya jíbaros en las calles de Colombia, para que no tengamos la droga medrando cerca de los colegios. Es que es un esfuerzo mayor que se le ha puesto a las policías. Hablar de recuperación de parques, nosotros les lo retamos a que cumplidos los primeros tres meses de ese decreto se haga una evaluación. Sencillamente nos estamos trabando cuando los tombos no están, cuando el tombo llega a molestar, a fastidiar a la gente, se retira. Por lo tanto, tiene unos efectos sociales en la materia en que puede aumentar temas de vulneración de derechos humanos, puede llevar a temas de corrupción policial y en general no sabemos si puede ser efectivo o no para la reducción del consumo per se. Más allá de hablar de estigmatizar y seguir prohibiendo los consumos o más allá de legalizarlo, acá lo que queremos es una regulación clara. A lo largo de la historia, Colombia ha tenido la imagen de un país sumido en el narcotráfico y en los cultivos ilícitos. Esto ha provocado que el gobierno proponga estrategias hacia el consumidor. En la Comisión Sexta del Senado, después de un tercer debate, se aprobó la creación del Ministerio de Tecnología, Ciencia e Innovación. Gran bandera de Duque en campaña. ¿Será la ciencia, la tecnología y la innovación algo bueno y se creará en definitiva el ministerio? La propuesta se empezó a legislar desde 2017. El Ministerio de Ciencia tiene como objetivo fortalecer el sistema científico del país, auspiciar la investigación tecnológica y el desarrollo productivo de una nueva industria nacional para mejorar la economía nacional. Yo tuve la fortuna, primero, de ser el autor de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Cámara, cuando era representante de la Cámara, di dos debates en Comisión Sexta y en plenaria. La propuesta es buena, lo que pasa es que los recursos públicos tienen que pelearlos en el Ministerio de Hacienda y es necesario que haya mucho liderazgo por parte de la persona que se nombre, de tal manera que consiga esos recursos para las investigaciones en Colombia. En la propuesta no se menciona qué pasaría con conciencias, ni se aclara cuántos recursos se destinarán al nuevo ministerio. Del 2017 al 2018, el presupuesto de inversión de la entidad disminuyó 43 mil millones de pesos. De los 37 países de la UD, 23 cuentan con un Ministerio de Ciencia. Solamente el 20% del presupuesto de conciencias sirve para financiar ciencia y tecnología, el resto se va para becas doctorales. Estamos preparando muchos doctores, pero no tenemos el ecosistema en Colombia para emplear a esos doctores. Debería haber, por lo menos en el sector de ciencia y tecnología, si llega a haber ministerio, un ministerio y un fondo. El fondo es el que otorga los recursos para la investigación y el ministerio sería el que da línea de la política de ciencia, tecnología e innovación en Colombia. A finales de noviembre se programó una reunión para fijar la fecha del debate. Y hemos llegado al final de este especial 100 días de Duque. Gracias por conectarse con nosotros. Recuerda que puede volver a ver esta y otras emisiones en directobogotá.co o en nuestro canal de YouTube, Directo Bogotá. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta emisión. Cualquier opinión o sugerencia de este programa la puede hacer a través del correo moralesm.edu.co Esto fue Directo Bogotá Televisión. Que estén muy bien. Directo Bogotá. Calidad e independencia. El presidente Iván Duque cumple 100 días en la casa de Nariño y nosotros hemos estado allí informando. Para confiscar cualquier dosis de droga estamos viviendo la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región por cuenta de una dictadura. Una de las cosas que nosotros queremos es hoy anunciar un programa que lo queremos llamar Generación E. La oposición de Duque también ha estado muy presente. Duque nombra a Carrasquilla cuando ya todo esto básicamente se sabía en Colombia. El debate nos pregunta que por qué vuelve a salir. Pues sale porque Duque comete el error garrafalte de nombrar a este personaje de ministro que querían que hiciéramos, que nos quedáramos callados al caguetear la desvergüenza y la vagabundería. El presidente Duque va a mentirle hoy al Papa Francisco. Por eso Directo Bogotá con su amplio equipo de periodistas presenta el especial 100 días de Duque donde la economía, la educación y la seguridad serán los temas que analizaremos.